Muy buenas Hoy una nueva review, la verdad es que se, bueno esta me hace ilusión porque es la primera que hago de botas, o sea que vamos a intentar hacer una review exhaustiva y nada, presentando la nueva Lange Shadow, el nuevo buque insignia de Lange, juntamente con las RS, las de competición Vemos esta en concreto, es la Shadow, la 130LV, que es la low volume, pero sí que os adelanto que tampoco no es muy muy estrella, alguien que tenga una horma media puede ir tranquilamente con esta low volume porque la parte delante del pie le va a caber perfectamente Realmente es una obra de arte, ¿vale? y una obra de ingeniería porque, bueno, han cambiado la construcción y la mecánica de las botas de esquí Han inventado, han reinventado las botas, ¿no? porque, bueno, llevamos, no sé, 30, 40 años sin ningún cambio en las botas, bueno, sí que ahora ha aparecido el BOA, pero bueno, personalmente, de momento no me convence Lo que sí que es un cambio real, pues, es la Shadow, vamos con uno de los cambios, ¿no? más importantes y la verdad, pues es que es la caña alargada hasta, hasta abajo del todo Hasta ahora, casi todas las botas convencionales era hasta el tobillo, ahora la han alargado hasta el talón ¿Qué conseguimos con esto? ¿no? en las Shadow, pues, más palanca, ¿no? con menos esfuerzo poder hacer más presión encima de, encima de, de la punta de los esquís, ¿vale? Sería lo mismo, ¿no? pues que tú tienes una, ¿vale? una barra, ¿vale? y puedes hacer palanca así o puedes hacer palanca así lógicamente, ¿no? pues con, con una palanca así generamos muchísima más fuerza con, con menos esfuerzo pues eso es lo que han hecho con la Shadow, la verdad que, bueno, ahora os contaré también cómo, cómo se notan los pies pero sí que realmente hay, hay una diferencia muy importante respecto a la, a la bota tradicional en, en tema de sensaciones a la hora de esquiar Otro cambio, ¿no? aparte de, de lo que os he explicado de, de la palanca, pues tenemos aquí el, el brazo de suspensión, ¿no? que nos alarga la parte de abajo de, de la bota, la parte del, de, del pie nos la alarga hasta arriba con este brazo de suspensión aquí, lo que sí que nos da es, es el retorno, ¿vale? de, de cuando, cuando metes presión y luego setas es un retorno muy, muy suave, ¿no? no es un retorno, eh, como tan nervioso como podría ser una, una RS, ¿de acuerdo? es, es algo mucho más suave es, bueno, es una sensación así un poco distinta en, en los primeros giros, pero, pero, pero que es muy, muy suave y me gusta mucho ¿Qué pasa? aquí lleva una varilla dentro que tenemos la opción, ¿de acuerdo? de, si desenroscamos aquí podemos quitar un trozo de varilla de dentro y lo que nos va, lo que nos va a hacer es, nos va a hacer una bota un poco más suave, ¿vale? un poco más blanda en, en flexión y también en, en retorno, ¿vale? o sea que en lugar de 130, ¿no? pues igual podríamos bajar a 120 solo con, solo con la varilla esta, antes eran tornillos que se tenían que quitar en algunas botas pues, bueno, aquí han hecho como, como un brazo, ¿no? que hace como de suspensión y, y lo hace mucho más suave que, que no con los típicos tornillos de, de toda la vida ¿vale? otra de las partes importantes sería, pues aquí, ¿no? en la, en la unión de, de la caña con, con el pie aquí, tal como, tal como va, 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 va puesto con la, con la dureza máxima pero luego tenemos unos apliques que si desenroscamos, ¿no? son como unos apliques de, de goma los cambiamos a estos que hay aquí y también nos harían la bota un poco más suave personalmente, no los he probado, me gusta, me gusta mucho ya la configuración y yo estoy acostumbrado a ir, a ir con botas duras y, y la verdad, no lo voy ni, ni a probar porque la reacción y todo lo que me da esta botella tal como está, pues, la verdad que, que para mí es, es una maravilla sí que es cierto, pues, que, que hay quien tiene ganas de experimentar, es muy fácil, ¿eh? así que, quitamos la, la tuerca, cambiamos, cambiamos una, una pieza que es como de, como de goma y ya está, tenemos otra dureza otra característica también de la Shadow es que ya va incorporada la suela Grip Walk creo, si no me equivoco, que también está la opción de suela plana la verdad que el Grip Walk es súper cómodo a la hora de andar, o sea, que, que nada que la gran mayoría de esquiadores, pues, vamos mucho mejor con, con ello otra cosa a destacar de la, de la Shadow sería, ¿no? sería, pues, que, 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 que van inyectadas están hechas, ¿no? con el, con el Dual Core, ¿no? que, bueno, como, como las otras, como las otras de, de Lange que es un, que es un sistema propio, que la verdad que, bueno, les permite, les permite poner distintas densidades de, de plástico, ¿vale? depende de la zona, pues, a la hora de, de moldear, a la hora de moldear la bota, pues, pueden poner, ¿no? plástico más duro en esta zona, plástico más blando en esta, en este de aquí, para que sea mucho más fácil, ¿no? poner y, y sacar la, la bota sin perder rendimiento, y, y nada, pues, otro punto a favor, tanto de, de la bota como, como de Lange. Ahora, vamos a por otra, a por otra de, 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 de las partes importantes de la, de la Shadow, que es el botín, vamos a ver, que es otra revolución, aparte, yo soy de los que siempre, siempre dice, que las botas en, en tienda física, con especialistas, sigo pensándolo, pero, en esta, vamos, a ver, dejamos esto por aquí atrás, ¿vale? en esta tenemos un súper botín, si nos fijamos, ¿vale? aquí tenemos, pues, todas estas formas, ¿no? como hexagonales, es como si fueran panel de abeja, ¿vale? por aquí abajo, por la parte delantera del pie, por el, los huesos del tobillo, por aquí abajo, ¿vale? y aquí exactamente igual, ¿qué pasa con, con esto, no? normalmente, cuando metemos, en un calcetín, por ejemplo, o, o en una bota, pues, en el momento que metemos el, el pie, ¿vale? nos presiona por arriba y por abajo, más que nada, por la, por la elasticidad, ¿qué consiguen con esto? pues, que el tejido, el tejido ceda, en los 360 grados, ¿de acuerdo? o sea, que metemos, metemos el pie y al lugar de aplastarnos, con, con todos estos agujeritos así, lo que permite es que la, que todo el botín se adapte a nuestra forma de pie, o sea, que, que no tendremos ni presiones, ni, ni cosas raras, a no ser que, pues, que tengamos unos pies súper, súper específicos, con un hueso raros, pero, pero vamos, súper adaptable a la gran mayoría, yo diría que al 98, 99% de, de los pies. Otro de, de, de los cambios importantes en el, en el botín, aparte del panel este de, de abejas que se adapta a casi todos los pies, sería la lengüeta, ¿vale? es una lengüeta dura, ¿qué nos, qué nos permite esta lengüeta? pues, la verdad que nos permite hacer muchísima más fuerza, en los giros, ¿no? en la, en lo, o sea, en tanto en la parte delantera como, de la bota, como lo que vamos a transmitir en los esquís, o sea, que, bueno, pues, un punto, un punto más, ¿no? de, de, de rigidez a las botas. Luego, la parte del talón, esta, bueno, está hecha de esta manera, dicen, que, que nos coge muchísimo mejor el, el talón, y nos permite a la hora de que lo flexionamos, ¿no? para, para dar durada, pues, nos permite también algo más de, de, de control sobre, ¿no? sobre el pie, pierna, y, y, y bota. La verdad, yo esto, esto sí que no lo he notado, pero, bueno, supongo que si está, es, es por algo, ¿no? y luego, pues, tenemos también la cuña, este spoiler de aquí, ¿vale? lo podemos, lo podemos quitar, ¿vale? para gente que quiera ir más, como, como más recta en las botas, ¿no? pero, bueno, a mí personalmente me gusta ir, pues, hacia, un poco inclinado hacia adelante, pues, viene con, con el spoiler este, que es de quita y pon, si lo quieres, lo quitas, si lo quieres, lo pones, o sea que, perfecto. Otra cosa, al tener el botín, así que, 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 que es tan, tan moldeable, ¿no? son, son termoformables, ¿vale? pero, realmente, al menos yo no he notado que, que me hiciera falta. Bueno, eh, podemos ir a la tienda, si nos van bien, si nos, si notamos ya que nos ajustan bien, eh, no tenemos problemas, no hace falta que las termoformemos, porque, con todo esto, pues, se nos va a adaptar a las mismas maravillas. Bueno, explicando sensaciones, ¿no? a la, a la hora de esquiar, eh, primeros giros, es verdad que, que, que venía de, de la lesión, eh, de la rotura de, de, de cruzados, iba, iba con miedo las primeras bajadas, o sea que, 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 que tampoco, no, 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 como un quiero y no puedo. Eh, cuando la has esquiado bien, ahí sí que ya se nota mucho la diferencia, ¿vale? entre una bota, una bota normal, eh, con esta, a la transmisión de fuerzas, súper suave, la verdad que, o sea, tienes que hacer, muchísima menos palanca, para, para transmitir, para transmitir al esquí, eh, bueno, yo diría que esto, es muy bueno, en el 99% de los esquiadores, sí que es verdad que, por ejemplo, pues, a, a los corredores, ¿no? pues, eh, una bota tipo la RS, tiene una transmisión, como más directa, ¿vale? esta es una transmisión mucho más suave, pero, pero veis en, en, en el vídeo, ¿eh? todavía no, no esquio fuerte del todo, pero, pero bueno, casi, casi, o sea que empezamos ya a meter algo de caña, y, y la seguridad es, es totalmente absoluta. Eh, transmisión muy directa, muy, muy suave, y sí que es cierto, que, no sé si es porque estoy en forma por la rehabilitación, pero, eh, una bajada a fondo, como no hay que hacer tanta palanca y tanta presión, ¿vale? pues, me da la sensación que me canso algo menos, eh, la gente de Lange dice que, que a lo largo de una jornada de esquí, eh, te permitía hacer como dos bajadas más, ¿no? por el, por el cansancio, ah, no tengo ni idea, pero sí que es verdad que, que en una bajada, en una bajada a fondo, eh, ya hago abajo, con algo menos de, 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 de cansancio, o sea que supongo que, que será, pues, que la transmisión, al tener que hacer muchísima menos fuerza para, para transmitir, pues, bueno, nos permite también el, el, ¿no? el ahorrar un poco de, de energía, y por qué no alargar, alargar también la, la jornada de esquí. Bueno, no sé qué más decir, eh, bueno, cierres, pues, normales, cuatro cierres, el velcro aquí arriba, súper bota, ¿vale? Creo que sí, que, que, que esta es una, una revolución total y absoluta, que, bueno, como os decía, al 99% de, de esquiadores, si no más, yo creo que, que es una bota, una bota ideal, una bota que, que aconsejo encarecidamente, por, por las sensaciones que da, y, y aparte, es eso, ¿no? podemos ir con una, con una bota dura, hay gente que dice, ostras, pues, a mí un 101, un flex 120, 130, me da miedo, eh, que conseguimos con, con esta, ¿vale? Pues, por ejemplo, estás a 130, como os he comentado antes, pues, tenemos una, una rigidez de, de 130, pero, que nos va a costar mucho menos de, 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 de doblar, nada, súper bonita, lo dicho, recomendable para el 99% de, 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 de esquiadores, y probarla porque, porque os va a encantar, me parece que algo menos os vais a cansar, y algo más vais a transmitir a la, a la punta de los esquís, o sea, que nada, súper bota, súper aconsejable, espero que os haya gustado esta review, ¿no? una, una review, mi primera review completa de, de unas botas de esquí, y nada, como siempre, darle, darle al like, suscribiros a mi canal, y si queréis hacer algún comentario, pues, nada, encantado de, de, de responderos, así que, muchas gracias, por haber visto el vídeo, y nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego!